Música Chau chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos encontramos en Viterbo, ciudad de Lazio, capital de la provincia conocida como Latusha o Alto Lazio. Viterbo tiene orígenes antiguos, aquí el presente se encuentra con el pasado y puedes pasear por el casco antiguo medieval más grande de Europa. Música El centro histórico de Viterbo está rodeado de murallas y está rodeado de cascos medievales, yacimientos arqueológicos y zonas termales. Música Sin embargo, lo que hizo famosa a esta ciudad de Latusha son los papas, históricamente famosa en el mundo como la ciudad de los papas. Viterbo fue la sede papal en el siglo XIII y durante 24 años su palacio acogió a varios papas. El mérito es de Alejandro IV, que en 1257 decidió trasladar allí la curia papal debido al clima hostil que se respiraba en Roma. Música 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 Al visitar la ciudad tendrá la impresión de hacer un viaje en el tiempo, los barrios de San Pellegrino y Piano Escarano de siglo XIII se han mantenido prácticamente intactos. Música 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 Gracias por ver el video. Solo tres ciudades en el mundo pueden ostentar el título de Ciudad Papal. Una de ellas es la antigua ciudad de Vitero, que ve su época de máximo esplendor en la segunda mitad de 1200. Gracias a la corte papal que se trató para huir de los peregrinos de la cercana Roma. Las evidencias de la Edad Media y el Renacimiento están en cada esquina, en cada plaza, en cada calle. Vitero es también la ciudad de las Torres Las Fuentes. ¡Gracias! 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 Para descubrir la parte más importante del Centro Histórico de Viterbo, Mediodía puede ser suficiente. Con una visita guía de tres horas conocerán la historia, las anécdotas y el alma de este maravilloso, pero aún poco conocido lugar. Si por el contrario eres un amante de la Edad Media, los Etruscos y el arte, entonces probablemente harás una parada en Viterbo, aunque sea de dos días completos, en la medida que ofrece este espléndido Centro Histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!